Era una nave que venía de la Segunda Guerra Mundial, no era una nave, era un acorazado que había salido de Pearl Harbor, de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, nosotros como personas en sí, estábamos instruidos en lo que era, digamos, el aprendizaje de qué hacer, de cómo actuar en situación de guerra, en situaciones reales. Habíamos participado en varias oportunidades, en simulacros, en simulacros donde se hace el entrenamiento realmente, ¿no es cierto? Y yo creo que estábamos preparados como para hacer lo que hicimos. Teníamos muy buena instrucción sobre lo que debíamos hacer en todo momento en caso de guerra. Pero bueno, no se contaba con esto que, con la tecnología que tienen los britanes, con ciertos submarinos nucleares. Era un buque viejo que por ahí tenía un poderío naval importante, pero no por ahí ante semejante magnitud como un submarino nuclear, por ejemplo. Bueno, seguimos avanzando, don Esquivel. Si podemos hacer el relato cronológico de aquel momento, ¿no? Que ustedes se subieron al crucero y apuntaron para dónde. Apuntamos para el sur, para el lado de Ushuaia. Nuestro movimiento era por Islas de los Estados. Fuimos a Ushuaia a hacer un cambio de municiones porque no sé qué había pasado. Yo no estaba muy enterado de ese tema porque estaba, repito, en la parte de las máquinas frigoríficas. Y después salimos a navegar y estuvimos navegando alrededor de la zona de exclusión. Y el día 2 de mayo estaba de guardia yo de 12 de la noche a 8 de la mañana, digamos de 0 hora a 8, del 2 de mayo. Y cubríamos un crucero de guerra. En mi caso, cuando había crucero de guerra, mi posición de combate era control de avería, se llama, que es una especie de bombero de a bordo. Entonces, cubríamos en caso de que haya algún desperfecto, algún ataque, algún rumbo, se dice que es alguna perforación por bala, alguna perforación por algo, alguna pérdida de agua, una entrada de agua. Estábamos nosotros preparados para esas circunstancias, incendios y todo ese tipo de cosas que pusieran en riesgo, digamos, la situación de navegar del crucero. Entonces, ahí estaban los controles de avería. Cualquier avería que surgiera, estábamos nosotros en posición y cada grupo en su lugar para controlar ese tipo de averías. Bueno, aquel domingo, ¿no? Domingo, domingo. 2 de mayo. Bueno, previo a eso, ustedes estaban navegando en la zona de exclusión. Estábamos navegando fuera de la zona de exclusión y entramos, teóricamente, por lo que nos avisan, tipo 4 de la mañana, a la zona de exclusión. Estábamos, entramos a la zona de exclusión con rumbo a Malvinas, por abajo. Si vemos el mapa bien por el lado sur, era lo que se preveía entrar. Y eso lo vemos nosotros después. En ese momento no tenemos información. Somos Colín Barrasso, no tenemos ningún tipo de información. Sabemos que entramos a la zona de exclusión, que estamos en un crucero de guerra permanente y real, que hay inminente riesgo de entrar en combate. Así que, bueno, cada uno estaba en su puesto y yo estaba de guardia, como repito. Y tipo 9 de la mañana, 9, 9 y media, 10 de la mañana, nos dicen que, bueno, que vayamos a descansar, que se terminó el crucero de guerra, que salimos de la zona de exclusión, todo el mundo a descansar porque era domingo. Y, bueno, cada uno fue a descansar. Yo me fui a dormir porque había estado toda la noche, prácticamente toda la noche de guardia. Y, bueno, me fui a dormir. Creo que ni comí ese día. Y a las 4 de la tarde, 4 y 2 minutos, se escucha un estruendo grande que, en mi ignorancia, yo pensé que habíamos chocado. Porque eran días nublados, de niebla, poca visibilidad. Teníamos dos buques que nos escoltaban, el Piedra Buena y el Bouchard, dos destructores con defensa antisubmarina. Y, bueno, lo que me viene a la mente a mí en ese momento fue que habíamos chocado. ¿Habíamos chocado con qué? Contra otro buque, contra otro buque, contra algo. En ningún momento se me cruzó a mí por la mente que nos habían bombardeado. Y al instante, otro estruendo más, entonces ahí otro, dice, nos dieron y se corta la luz. Nos quedamos a oscuras, totalmente a oscuras, en la tercera cubierta, digamos, del crucero. Se cuentan las cubiertas desde la cubierta principal para abajo, la tercera cubierta. Así que, cero visibilidad. En ese entonces yo fumaba, con un encendedorcito me alumbré hasta llegar al lugar donde tenía mi chaleco, mi abrigo, mi chaleco salvavidas, mi abrigo y algunas otras cosas que teníamos preparado cuando teníamos que cubrir el crucero de guerra o cuando teníamos que hacer algún zafarrancho. Que estaban, donde estaban las máquinas frigoríficas, unos 30 metros aproximadamente de donde yo dormía. Y bueno, llegué a ese lugar ya con el crucero inclinado, 30 grados aproximadamente, muy escorado. Y bueno, hacia el lado izquierdo. Y tomé mis cosas y encaré una escalera subiendo. Buscaba mi puesto de combate y le pregunto a un suboficial que cruzo, que era mi responsable en ese momento del puesto de crucero de guerra. Le pregunto qué hacemos, suboficial. Y él me dice, vamos para arriba, nos vamos. Como que teníamos que abandonar ya. Habían pasado unos minutos y era un griterío lleno de humo, de gente gritando, de petróleo, de esparramado, de fuego. Cosas realmente tremendas en ese momento, ¿no es cierto? En ese momento de, digamos, de 20 minutos aproximadamente, que es lo que duró el estar ahí abajo. 20, 25 minutos hasta poder salir a la superficie y buscar salvarnos. Fue algo realmente tremendo. ¿Por qué dice usted que el lugar donde usted estaba, las cámaras frigoríficas, fue lo que lo salvó? No, lo que me salvó fue el conocimiento del buque. El conocimiento del buque. Los 11 meses que estuve arriba del barco me ayudaron a conocerlo, a saber por dónde ir, por dónde venir. Porque es un laberinto, un barco adentro es un laberinto de compartimientos, de lugares. Hay de todo, pasillos angostos, salidas por un lado o por otro. Realmente es algo complicado de salir o de llegar a algún lado si no se tiene conocimiento del barco. Es difícil. Entonces, esos 11 meses que estuve, digamos, siendo dotación del crucero, me ayudaron a que en el momento circunstancial, en el momento más trágico, digamos, de mi vida, vamos a decirlo así, pudiera salir de ese lugar. Desde la punta, aproximadamente 25 metros, se desprenden del crucero. Se rompen. Si lo vemos en la foto que hay por ahí en Facebook, vamos a ver. Imágenes del hundimiento del crucero, podemos ver ahí cómo se ve literalmente la trompa, la punta, la proa arrancada. Ese es uno de los torpedos. Y el otro torpedo da del medio un poquito más para atrás, en la sala de máquinas, en la sala de máquinas del crucero, donde le da al generador de electricidad y nos quedamos a oscuras. Nos quedamos totalmente a oscuras. Y bueno, revienta la máquina de popa, el segundo torpedo levanta hasta la cubierta principal prácticamente. Le da, justamente, esto después lo vamos a charlar en otro momento. Da en un dormitorio en el cual yo hacía esa guardia de crucero de guerra. Si yo hubiera estado en crucero de guerra, si hubiéramos estado, en lugar de estar descansando, hubiéramos estado cubriendo ese puesto de combate y en crucero de guerra, como se dice, no estaría contándolo hoy acá. Estaba un montón de gente descansando porque, bueno, ya nos habíamos ido de la zona de peligro, estábamos fuera de la zona de exclusión, no había por qué tener miedo de que nos ataquen ahí afuera. Entonces, como veníamos muy trajinados, nos dieron descanso y, bueno, estoy vivo porque no estaba cubriendo ese puesto que, bueno, que no era mi día. Don Esquivel, ¿ustedes tenían un protocolo de salida, digamos, en estos casos? Sí, sí, sí. Todo lo que se hacía arriba del barco tenía todo un protocolo, o sea, se seguía unas instrucciones. Era, por ejemplo, bueno, un ataque aéreo, un ataque de un barco, un ataque terrestre, un ataque aéreo. Cada cosa tenía su protocolo y también el de abandono. Había un protocolo de abandono de la nave. En caso de estar en peligro de hundirse, había un protocolo para ir a embarcarse en las balsas salvavidas. ¿Usted en algún momento, cuando ocurrió eso, pensó que no iba a poder salir del crucero? Estaba fea la situación. Estaba muy fea la situación cuando yo busco salir por el lugar más corto, el lugar más, digamos, más seguro, más sencillo de salir, que lo hacía prácticamente todos los días. Me encuentro con un montón de muchachos, de compañeros que no están pudiendo salir, quieren salir por un tambucho. Un tambucho es una puerta redonda de aproximadamente 60, 70 centímetros de diámetro, sin poder salir. Sin poder salir por ahí, mucho humo, mucho griterío, mucho petróleo, el piso muy resbaladizo. Y bueno, estamos todos queriendo salir por ese tambucho y no hay posibilidades, quieren abrir la puerta de arriba y no se puede. Y bueno, yo miro así a mi derecha y veo una luz entre el humo y automáticamente me acuerdo que es una escalera que saca afuera. Y ahí salimos unos cuantos. Yo salí primero y salimos unos cuantos por ahí, por esa escalera, digamos, entre el humo, que prácticamente no se veía esa luz. Y salimos a cubierta principal, lleno de petróleo, me caigo en la cubierta principal, me cuesta después levantarme, tengo una lesión en la rodilla permanente de esa caída. Y bueno, vamos a buscar nuestro lugar en la balsa para abandonar el barco. ¡Gracias! ¡Gracias!